Entérate 24, veracidad en la información. Hola amigos de Entérate 24, hoy 21 de febrero te presentamos la cartelera cultural del fin de semana. Emilio Lobera estará presente en el centro comercial La Casa Zona 2, mañana a las 7 de la noche, con su comedia Emilio Lobera Clásico. Este domingo 23 en el Teatro Chacaito se estará presentando la obra infantil El chamo araña, en su única función a las 3 y media de la tarde. Para los amantes de la música llanera, Anae Torrialba se presentará en concierto en el centro cultural BOD a las 11 y media de la mañana. Recuerda mantenerte informado, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Entérate 24, veracidad en la información.